Así se presentaba Tierra Santa a mediados del siglo pasado. Imágenes históricas extraídas de las películas que la custodia de Tierra Santa produjo entre 1948 y los años 70. Películas que estaban inservibles y que vuelven a ver la luz gracias a la restauración y digitalización comisariada por la Cineteca de Milán, en nombre de la Fundación Tierra Santa. En total, 37 títulos, con una duración media entre 9 y 20 minutos. Navidad en Belén, también disponible en YouTube, nos traslada a la Navidad de 1954, cuando la ciudad aún estaba bajo el control de Jordania. Los musulmanes ofrecen espontáneamente el loro entusiasmo y el loro servicio de honor al bambino. Todos hoy son presos del fascín del gran misterio. No cambian los ritos y tradiciones como el sonido de la gaita, hoy encomendado a los scouts. La entrada solemne del patriarca y su recibimiento en la plaza frente a la Basílica de la Natividad. Saludos a las autoridades y la entrada a la Basílica en procesión con los frailes. Y hoy, como entonces, después de la misa de medianoche, los frailes bajan a la Gruta de la Natividad para depositar al niño. Aquí lo vieron los pastores, aquí lo reveló la estrella, aquí fue adorado de la imagen, aquí los ángeles cantaron gloria en el más alto del cielo. Cruzados sin armas fue realizada en 1955 con equipo profesional y cuenta la historia de los franciscanos en Tierra Santa. Pero un siglo no era trascorso dalla conquista del santo sepolcro, que la potencia cristiana crollaba por las discordias y ambiciones de los principios. Es entonces que un hombre simple, sin escorte y sin armas, rico solo de fe y entusiasmo, osa realizando un antico sueño. Las películas son amateur de alto nivel, a menudo producidas por directores semiprofesionales. Inicialmente estaban destinadas a un público limitado, pero también se utilizaron en actividades de catequesis y promoción de Tierra Santa, ayudando a difundir el mensaje y la gracia de los santos lugares.